La oportunidad que se me ha dado para pedirle perdón de corazón de verdad, como dice la primera audiencia, a la familia Urbaneja, a mi hija, Alma Valentina Peralta, a la cual extraño muchísimo hace dos años y cuatro meses que yo no tengo ningún contacto físico con ella. No sé si estaría al alcance, señor juez, me gustaría, si usted me da la autoridad, si le puede dar un abrazo a la mamá o al papá, porque son conocidos y yo los conozco desde hace mucho tiempo, me gustaría. Señor juez, no sé si estaría su criterio. Mucho dolor, mucho dolor. No es del corazón las disculpas que él me está dando, no son del corazón. ¿Por qué sentaron entonces lo que él propuso? Yo le dije en la primera audiencia que sea feche a Dios, que Dios es el que lo va a ayudar a seguir como nos ha hecho, como lo estamos haciendo nosotros. Tal vez él necesitaba ese abrazo con nosotros, o será algún abrazo que realmente le habrán su abogado aconsejado que lo haga. Pero soy madre, no puedo despreciar a la persona que asesinó a mi hija de la forma que lo hizo. No tengo palabras, no tengo palabras. ¿Nos perdonan? No sé qué es la palabra perdón en este momento. No puedo, no me sale. Ella, en el momento de asesinar a mi hija, no tuvo perdón, no tuvo clemencia, no pensó ni siquiera en su hija. En el momento que ahora dice que piensa en su hija, ¿por qué no pensó en Alma en el momento de asesinar tan cruelmente a mi hija? 32 puñaladas. Como una niña, una joven de 23 años con su cuerpo tan flaquito va a soportar esta tremenda, tremenda y alevosía, heridas que recibió en su cuerpo, hasta dejarla muerta y tirada. ¡Gracias! Gracias.